Calaboy, bambú, bambú y calaboy El gran cocoroco dice tucutú El gran cocoroco dice tucutú Es el sol de hierro que arde en tucutú Es la danza negra de Fernando Es el sol de hierro que arde en tucutú Es la danza negra de Fernando El cerdo del banco cruñe Zampo la charca sueña Calaboy, bambú, bambú y calaboy 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 Ronten los júnes de tu diosa Es el sol de hierro que arde en tucutú Es la danza negra que ondulando En el ritmo gozo de mar y llanta Llegan los júnes de tu diosa La fiesta ya Danza que te danza la negra se da Calaboy, bambú, bambú y calaboy Calaboy, bambú, bambú y calaboy El gran cocoroco dice tucutú La gran cocoroco dice tucutú Van las tierras rocas, islas del Benzú Hay si martirigas con dos cabelos Las papias, ventosas, sandillas del ron Y las partuales, las islas del volcán En el grave sol descanso se va Calabó y Donbú, Donbú y Donbú Hey!